¡Gracias! Les dije libro de matemática y cuaderno de ejercicios, la fecha del día 20 de mayo del 2020, y el objetivo de la clase es argumentar la adición en el conjunto Z. Y el objetivo es representar, argumentar y comunicar. Entonces tenemos, de lo que vimos ayer, con respecto a la adición de los números Z, tenemos dos formas. Una que es cuando tenemos diferentes signos de los números en la recta, que dice que se debe ubicar el primer entero en la recta, y si el número que se le suma es positivo, se debe avanzar hacia la derecha. Y si el número que se le suma es negativo, se debe avanzar a la izquierda. ¿Dudas con eso? ¿Chicos, queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que aún no comprendan? ¿O todo claro? ¿Se acuerdan que necesitamos que nos respondan para saber si entienden o no y poder seguir avanzando? Fernando dice que está todo claro que no tiene duda. Y yo, los demás, por favor. Ya. Cuando tenemos el mismo signo en la recta, se debe ubicar el primer entero y es lo mismo. Como si ese número, el primer número es un número positivo, el segundo número también se ha avanzado hacia la derecha. Si tengo un primer número negativo y le voy a sumar un número negativo, avanzo hacia la izquierda y voy a tener un resultado negativo. Ahora, con respecto a los valores absolutos, ¿qué es lo que les decía yo ayer? Que también nosotros podemos, en el caso de la adición, nosotros restamos los valores absolutos de los sumandos y se va a conservar el signo del número mayor. Lo mismo, tanto si tengo diferentes signos, los números, como si tuviera los mismos signos al sumar. ¿Dudas con eso? Chicos, este es el momento en que pueden preguntar. Ya, bien, aquí el Fernando, ¿todo bien? No, el Fernando está diciendo que no, que no tiene duda. Pero chiquillos, los demás... No, Fernando es el único que responde al menos por el chat. El Vicente dice que tampoco tiene duda. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro cuaderno, a nuestro libro de matemáticas, a la página 21. ¿Lo tienen a mano? Chicos, el libro... ¿Dónde lo grande? Sí, aquí dicen que lo tienen. Ya. Página 21, entonces. En la página 21, en el ejercicio número 3, me piden que yo, haciendo una recta numérica, encuentre el resultado de la edición. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una recta numérica y hacer el resultado de esta edición. O ustedes sienten que es necesario... que ustedes pueden hacerlo sin la recta numérica. ¿Chicos? No, ah, si se confunden sin la recta, obvio, es súper... es un súper buen instrumento o apoyo al que utilicen la recta. Sí, porque fíjense acá en el ejemplo que nos dan, lo hacen usando la recta y lo hacen con el valor absoluto. En el primer ejemplo, me dicen que yo a 7, entonces me ubico en la recta numérica, en el número 7, le voy a sumar menos 11. Como es un número negativo, yo le voy a sumar, pero me voy a mover a la izquierda. Entonces, me voy a mover 11 espacios a la izquierda, y con el resultado de eso voy a llegar al menos 4. ¿Sí? Si me lo ponen como valor absoluto, me ponen el valor absoluto de menos 11, le quito el valor absoluto de 7, y eso me va a dar 11 menos 7, que es 4. Pero en el valor absoluto, al resultado yo le tengo que poner el signo del número más grande. En este caso, el número más grande tiene el signo negativo, por lo tanto, también me va a dar como resultado menos 4. ¿Se entiende? ¿Se entienden ambas estrategias, chicos? ¿Quedan claras? Sí, allá va quedando claro. Entonces, veamos esta. Si yo tengo la letra A, 5 más menos 4, ¿cuánto me da eso? 1, dice la Vero. ¿1 positivo o 1 negativo? Sí, más 1. La Bianca, la Vero, la María Fernanda. Ya, muy bien. Si tengo menos 12 más 12, ¿cuánto me da? 0. 0, la Bianca, el Fernando, la María Fernanda. Super bien. Si tengo 6 más menos 7. ¿Cuánto me da? Menos 1, dice Fernando. Menos 1, la Vero. Menos 1, la Vero. ¿Están hechos unos flash? Menos 4 más menos 5. Menos 9, dice la Vero. Menos 1, Fernando. Menos 9, la Bianca. Menos 9, la María Fernanda. Fernando, dime por qué te dio menos 1. Recuerda que estamos, si lo ocupamos por ejemplo en la recta, estaríamos en el menos 4, tendríamos que ubicarnos. Y además, le estamos sumando menos 5 más. Y el menos 5 va hacia la izquierda, porque le estoy agregando un número negativo. Entonces, si estoy en el menos 4, mira, ahí donde está apuntando, indicando la profe con el cursor, y le agrego menos 5 más, debería ir avanzando hacia los negativos. ¿Qué aclaró por qué, Fernando? ¿Para que no quedes con esa duda? Sí. Ya. Genial. Después dice menos 8 más menos 2. Menos 10, ya. La Vero, la Dafne, la Bianca, la María Fernanda. Super bien. Y si tengo 0 más menos 7. Menos 7, dicen aquí, el Fernando, la Bianca, la Dafne, la María Fernanda, la Vero, bien chiquillos. Super bien, chiquillos. Ahora, la número 4, tengo problemas. Acá yo dejé el espacio para que podamos resolver. Dice, en la banca, en la cuenta corriente de Camila, se observó una deuda de 15,000 pesos. Si se pidió un avance en efectivo al mismo banco de 20,000, ¿cuál es su saldo actual? Una deuda, en números enteros. ¿Cómo se representa cuando yo debo dinero? ¿Con positivo o negativo? Negativo, dice Fernando. Negativo, dice la Dafne. La María Fernanda también. Muy bien. Muy chiquillos. Si ella pide un avance de 20,000 pesos, esos 20,000 pesos en su cuenta bancaria, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Van respondiendo acá los chiquillos. Positivo, sí. Todos dicen positivo. Vicente, Dafne, la Bianca, María Fernanda, la Vero. Positivo. Positivo. Seguros. ¿Esos 20,000 son para pagar su deuda o son porque necesita dinero? Necesita, dice el Fernando, la Dafne dice negativo. La María Fernanda dice que es porque, lo pide porque necesita dinero. ¿Y a eso quiere decir que es porque necesita, lo asocian a un número positivo? ¿Cierto? Claro. Pero ella tiene ese dinero en su cuenta bancaria. Es un préstamo, ¿ya? Claro. Ya, y si es un préstamo, eso yo lo puedo como número positivo o número negativo. Porque yo tengo que pagar ese préstamo, ¿no? Negativo. Ahí está la María Fernanda, la Vero, la Bianca. Ah, muy bien. ¿Se entiende entonces por qué es negativo? Porque aunque yo pida dinero, yo no tengo ese dinero para pagarlo. Entonces, mi cuenta en mes de crecer, porque ella no dice que pide el préstamo para pagar. No, ella lo pide nomás. Entonces, su cuenta bancaria queda con menos dinero. ¿Se entiende? Porque es como que generara otra deuda más, chiquillos. ¿Se entiende eso? Sí, dicen que sí. Y aquí pregunta la Vero, y lo que sobra se le devuelve al banco. Puede ser para muchas cosas. Claro, no especifica, porque a mí me está preguntando cuál es su nuevo saldo. Si ella tenía menos 15.000, y si yo le sumo menos 20.000, ¿cuánto le queda? La Dafne dice que entiende más o menos. ¿Qué es la parte que te confunde, Dafne, lo de los menos 20.000? Ah, ya, lo que pasa es que la profesora explica, Dafne, que, claro, porque dice que en la cuenta, mira, en la cuenta corriente de Camila se observa una deuda de 15.000. Y la profesora, claro, lo expresamos como menos 15.000, porque es algo que no tenemos, ¿cierto? Es algo que debemos. Y dice, si pidió un avance en efectivo al mismo banco, o sea, ella ya tiene una deuda de 15.000 con el banco, y al mismo banco le pide 20.000 pesos más, que ella no tiene, por eso pide un avance. Al ser dinero que ella no tiene y que está pidiendo, también se expresa como negativo, porque es algo que ella no posee, sino que se está haciendo de otra deuda para tener ese efectivo de 20.000 pesos. ¿Se entiende, Dafne? Sí, ya, genial. Y me habéis dado también la respuesta entre que explicábamos del valor profesora total, de los menos 15.000 más los menos 20.000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Y así, el Fernando Labero respondieron menos 35.000. ¿Se entendió el problema entonces? Ahora el número 2 nos dice, una congeladora industrial se mantiene a menos 8 grados. Si de pronto aumenta su temperatura en 5 grados, ¿cuál es su temperatura actual? Entonces tenemos, la congeladora está a menos 8 y sube más 5 grados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación? ¿Qué operación tengo que hacer? Resta dice aquí, ah, mira aquí, Dafne dice suma, el Fernando dice resta. Ya, Fernando, ¿cuál es el objetivo de hoy día? La suma, Dafne, ya. A la... Que se resten, eh, es como contradictorio, pero lo que estamos viendo es suma. Después vamos a ver resta. Sí, recuerden que estamos chiquillos para que es la adición en el conjunto Z y A. ¿Cuál es el resultado entonces de menos 8 más 5? Menos 3 dicen acá. Todos. Menos 3, Fernando, María Fernanda, Vianca, Lavero. Súper bien, chiquillos. Ahí después ustedes le escriben la respuesta en palabras, ya. Cuando lo hagan en su cuaderno. Recuerden que cuando salen ejercicios así, vamos a hacer ejercicio y respuesta. Bueno, vamos a pasar ahora en la misma página 21, que yo lo dividí en dos para que pudiéramos observar mejor. En la número 5 me dice que debo representar cada enunciado con una adición de un número entero según la condición pedida. Y me dan este ejemplo, me dice 25 como suma de dos números enteros positivos. Y de ejemplo me dicen que es 13 más 12 son 25. Ya, entonces lo primero que me dicen es menos 10 como suma de dos números enteros negativos. Dos números negativos que sumados me den menos 10. ¿Cuáles podrían ser? Aquí dice Lavero, menos 5 más menos 5. Ya, ¿alguno tiene otra idea? El Fernando dice menos 7 más menos 3. Súper. ¿Cuál otro puede ser, chiquillos? Bien, son dos más todavía. A ver, la Bianca, bien Bianca. Menos 8 más menos 2. Y el Fernando dice menos 6 más menos 4. ¿Queda otro también que puede ser? Ya, pero yo creo que con eso estamos... Bien, chiquillos, todos bien. Súper bien. Aquí también estoy confundiendo, sí. No es más menos. Súper bien. Ya, el número 2 dice menos 1 como suma de un número entero positivo y otro negativo. Nos tiene que dar menos 1. Y dicen que, claro, para que nos dé menos 1 tenemos que hacer una suma con un número entero positivo y uno negativo. Súper bien. ¿Cuál puede ser, chicos? La Dafne dice 0 más menos 1, pero el 0 es positivo. Recuerden eso. Menos 2 más 1 positivo, me dice una cala, ¿verdad? Lo vamos a poner con paréntesis. Ya. Ya. ¿Algún otro? ¿Qué les ocurre a otros, chiquillos? Están pensando. ¿Qué te confundió, Fernando? A ver. Quizás pueda habilitar el micrófono para preguntar si quieres. La Dafne también está confundida. ¿Qué les confundió, chiquillos? Y aquí la Vero dio otro ejemplo. Menos 2 más 2 positivo. ¿No me da menos 1? No, estamos en la 5B, chiquillos. Que corresponde a la B del planteamiento que está preguntando la próxima. En la 2. Acá. Fernando dice más 4, más 4, más menos 2. No. Fíjense, si yo hago la suma del ejemplo que me dieron, menos 2 más 1. Menos 2 más 1, me va a dar 1 negativo. Y eso es lo que me están pidiendo que el resultado me dé. Menos 1. Acá arriba, todas las que me dieron, dieron menos 10. Pero abajo me están pidiendo que yo, el resultado me dé menos 1. Aquí me dicen, menos 3 más menos 2. Ya, ahí, muy bien. Sí, eso me lo había dicho la Vero. El otro es el menos 4, o sea, más 4, perdón. Más menos 2. No. No, ahí no, 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 chiquillos. Pero si se dan cuenta, esos dos ejemplos nos va a dar como resultado, menos 1. Ahí lo para que después practiquen y pongan un par más ustedes. Después me dice que tiene que 13 como suma de un número entero positivo y uno negativo. Me tiene que dar 13. Ya voy a poner un número. A 27, ¿qué número le tengo que sumar para que me dé 13? Positivo. A ver, chiquillos. Sabemos que es negativo. Pero ¿cuánto? Están pensando por qué es el profesor, ¿no? Tengo que llegar, tienen que pensar que estamos en el 27 y queremos llegar a 13. Aquí la Vero dice menos 15. 27 menos 15, ¿cuánto es? Casi, casi. Menos 16, dice la Vero. No, están menos 14, dice Fernando. Muy bien, Fernando. Ahí está, chiquillos. Pero también dice menos 14. Después ustedes busquen un ejemplo. Miren, ahora me dice que tiene que dar un número, dice, resultado número 14 como suma de dos números enteros positivos y uno negativo. Ah, espérame. Dice dos números. Tengo que sumar dos números enteros positivos y después quitarle uno negativo. Y eso les tiene que dar 14. Tenemos el 27, chiquillos. A ver, déjame en el 27. Los números que he sumado nos dan 27. Ya, aquí me dieron uno, la Vero. Oye, yo había hecho el mismo Vero. Ella puso más 10, más 5, más menos 1. Más 10, más 5, más más 5, claro. Más menos 1. Eso me da... Súper bien, Vero. ¿Se entiende? Después, chiquillos, busquen otro ejemplo si ustedes nos dan la cabecita. Sí, yo creo que de más que 10 es temprano. Ahora dice, el número 6. Dice que tengo que resolver los ejercicios que aparecen acá guiándome por el ejemplo. Sí, y en el ejemplo yo voy haciéndolo por parte del ejercicio. Entonces, voy a poner la A, que es 26 más menos 3, más menos 26, más 3. Entonces, vamos a ir por parte. 26 más menos 3. ¿Cuánto me da? Aquí dice, la Vero, menos 29. Sume 26 más menos 3. Sume un positivo con un negativo. Ah, ya dice, ahí se dio cuenta. ¿Cuánto es entonces? Si a 26, chicos, le sumamos menos 3. Solo eso. Está preguntando la próxima. O si hacemos los valores absolutos, a 26 le quitamos 3. ¿Cuánto me queda? ¿Positivo o negativo, chiquillos? Ya, Dafne dice 23. Sí, van diciendo 23, positivo. Después tengo que bajar el resto. Bien, esto tiene que ser súper ordenado al resolver los ejercicios matemáticos. Porque así, si usted lo hace tal como se pide, usted después no se pierde. Entonces, si yo tengo más 23 y le sumo menos 26, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Menos 3, dice el Fernando. ¿Alguien más cree lo mismo? Muy bien, Fernando. Ya, María Fernanda dice lo mismo. Si todo lo mismo la da, Dafne. Ya. Si yo tengo menos 3 más 3, ¿cuánto me da? Cero, dice el Fernando. Pero, ¿qué te confundió? Pregúntale nomás. Y los demás decían cero. El Fernando, el Avero. ¿Tienes alguna duda? Ah, ¿cómo dio menos 3? Porque mira, por eso la profe lo va haciendo ordenado. Primero ella preguntó el 26 más menos 3. Y abajito tiene el más 23 porque es el resultado, ¿cierto? Ella resolvió esa primera edición, bajó el signo más. Y seguimos con menos 26 más 3. ¿Cierto? Y mira, lo puse en negrito. Sí. Mira, de ahí ella hizo la suma del más 23 más menos 26. Y eso le dio abajito el menos 3. Baja el signo de nuevo de la edición y baja el 3. Y ahí, menos 3 más 3 le dio cero. ¿Pudiste seguir más o menos la resolución, Vero? ¿Quedó claro? Sí. Ya, ahí sí. Ya, vamos a hacer otro más. Vamos a hacer 2 y ustedes después les quedé 2 para que puedan resolver. Vamos a hacer la B. Ya, tenemos menos 7 más 12. ¿Cuánto me da? Menos 7 más 12, chiquillos. 5, dice la Vero. 5 positivo, todos. La Vero, el Fernando, la Dafne, el Javier. Javier, tú viste, mía. Ah, miren aquí, yo solo estoy bajando para que después no se pierdan. Solo estoy escribiendo todo lo que me aparece. Ahora, tengo a 5 le sumo 6. ¿Cuánto me da? Si a 5 le sumo 6. Fernando, la Dafne, el Javier. Chiquillo. Ahora, más 11 menos 5. ¿Cuánto me da? 6. 6 positivo, 6 positivo. Todos dicen 6 positivo. Tengo más 6, menos 3. ¿Cuánto me da? Más 3, más 3. Sí, todos dicen más 3. Y es que van respondiendo, más 3. Y más 3, más 7, ¿cuánto me da? 10, más 10, más 10. Súper bien, miren chiquillos, aquí les voy a poner algo. Y después les voy a poner parte de este en otro color. No se puso, no se puso nada en el otro color. Estamos medio resfriados. ¿Entiende ahí con el color? Ahí le dejé el más rojo porque es el resultado de los números que están en rojo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, van diciendo aquí. Ya. Después dice, ¿qué sucedería si resolviéramos las adiciones de más de un sumando sin tomar en cuenta el orden de la derecha a la izquierda? Si sumáramos sin importar el orden, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Chiquillos. Estaría todo mal, dice la Vera. No, estaría mal. Ya. Ahí vamos a dejar esa respuesta. De ahí ustedes, puntos suspensivos, argumentan más. Bueno, aquí también había respondido, y la María Fernanda igual. Fernando dice que estaría malo, de que no hay orden y no sabrá si es positivo o negativo. Y la María Fernanda, claro, dice que el resultado no concordaría, que no correspondería al ejercicio. Esas fueron más o menos las respuestas de chiquillos. Ya, después ustedes alargan la argumentación de acá. Dice, de estos que están aquí, vamos a hacer uno. Dice, desafío matemático. Si se sabe que el inverso aditivo de 8 es menos 8, y se realiza una adición de un número y su inverso, sucesivamente, con 100 sumando, ¿cuál sería la suma total? Si yo voy, por ejemplo, sumando 8 más menos 8, 8 más menos 8, 8 más menos 8. Si lo hago 100 veces, ¿cuál sería el resultado, creen ustedes? Cero dice el segundo. Ya. ¿De acuerdo? ¿Qué sería, cero? La Sofi y la Vera también dicen cero. Sí, porque se dan cuenta siempre, yo le sumo algo y se lo voy quitando. Y dice si fuera el 101, manteniendo las mismas condiciones. ¿Cuál sería el resultado? Fernando dice más 8, la Dafne dice cero. La Vera, 8. 8 dicen, va ganando el 8, positivo. El 8, súper bien chiquillos, sería 8, porque parto de 8 más menos 8. Entonces voy a 100 números pares, voy a mi último número en el 100, va a ser menos 8. Por lo tanto, el primero en el 101 va a ser más 8, siguiendo el orden. De acá a la número 8, vamos a hacer esa. Acá a mí me pide que haga un tangrama. No sé si se acuerdan cuáles son los tangramas, chiquillos. Chicos. Miren, los tangramas es con lo que estoy haciendo aquí, miren. Al otro lado y después yo lo devuelvo. Ahí, miren, estoy juntando dos cositas. Algunos se acuerdan y otros no, dice. Fernando dice que son figuritas. Son puras rectas. Depende de lo que está haciendo ahí la propia. Voy a hacerla de nuevo para que pueda salir con otro color. Por ejemplo, aquí tengo uno y acá le voy a agregar otro. Aquí tengo un diagrama. Tengo una figura de un color y tengo otra de otro color. Pero siguen en un orden. Cada una tiene una distancia diferente, un valor diferente, pero se suman. ¿Entiendes? ¿Queda claro, chiquillos? Porque miren, los datos que yo tengo que colocar en el diagrama, son los siguientes. Me dice que 12 metros bajo el nivel del mar. ¿Cuál número es ese en enteros? Menos 12, bien. ¿Ya? Dice que después de 100 de 5 metros. Esos de 100 de 5 metros, ¿cuántos son? ¿En enteros? Chicos, si se desciende 5 metros, ¿cómo lo expresamos? Menos 5, ¿verdad? Menos 5. Y si yo después le dice que asciende 8 metros. Si yo subo 8 metros, ¿cómo se ven enteros? Más 8. Más 8. Entonces, fíjense acá. Si yo este fuera el menos 12, este fuera el menos 5. Y después me dice que yo le sumo 8. Le vamos a agregar otro aquí. Después lo devuelvo. Y le sumo más 8. Usando en tan grama, fíjense. Está todo y unío. ¿Cuánto me queda? ¿Dónde quedó el delfín? Quedaría en el menos 11 de profundidad, dice el furlán. ¿En el menos 11? Sí. Menos 11 metros. ¿Pero se entiende cómo se suelta en grama? ¿Entendieron chiquillos cómo hacerlo? Los que tenían dudas. ¿Quedó más claro? ¿Sí? Y la María Fernanda también, que tenía dudas. El Fernando. Ya, muy bien. Sirvió usar las cositas. Pero ese es un diagrama. En matemáticas se usa mucho cuando son más chiquitos. Después, ahora que son más grandes, igual uno lo tiende a usar. ¿Ya? Para actuar este tipo de cosas. La hacen ustedes. ¿Ya? Y también tienen que usar el diagrama. ¿Ya? Acá ahora me dice que tengo que representar en la recta numérica lo siguiente. Eso quiere decir que yo tengo que, en esta recta que me... Ah, perdón. Cuaderno de ejercicios, página 11. Perdón. El que tiene portada blanco y negro. Ay, perdón. Casi me morí. ¿Ya? ¿Tienen el cuaderno de ejercicio? Sí, aquí la voy a decir que sí, lo que más. Ya. Yo tengo que ejemplificar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi recta numérica. Ustedes saben, dice que es menos 8 más menos 6. Entonces, yo puedo poner el... Vamos a empezar del más chico. No sé. Tienen que poner en su... En su recta numérica los números. El resultado es negativo. Por eso yo estoy poniendo puros números más negativos. ¿Se entiende? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió, chicos? Ya, Caro, ¿qué sucedió ahí? No vi el chat. ¿Fue en el chat? No. ¿No? No rayó... ¿Alguien rayó el... TPT? No debería... No debería... A ver... Vamos a ver enseguida. ¿Alcanzaron a ver quién era? No. 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 No creo que sí. Ya, miren. Ahí se supone que está la recta y yo me voy a ubicar en el menos 8 y le voy a sumar menos 6. Y avanzo hacia mi izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llego al resultado que aparece ahí. Y después yo lo anoto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Un poco? Es que la profesora está explicando el ejercicio. ¿Entendieron? Tiene que hacer una recta numérica para hacer la suma. Eso no está pidiendo. Yo puse aquí los números que irían en la recta. ¿Recuerdan cuando la profesora al principio utilizaba la recta para poder hacer la suma? Lo mismo tienen que hacer ustedes, pero ustedes acá en este espacio... Así. ...representar la recta. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces ponen los números que... La cantidad de números que comprenda a los otros con los que se pide hacer la operación. Y... Y realizan la adición. Solo eso. ¿Ven? Que la profesora puse aquí los números. ¿Sí? Ahí. Ya. Ah, la Sofi dijo que había sido ella por accidente. No hay problema. Ahí ya. Eh, ya. El número 2 me pide que resuelva las adiciones. Veamos, la letra menos 17 más 2. ¿Cuánto me da? Chicos. Menos 17 más 15. Menos 22, dice el Fernando. Fernando, fíjate. Es un número negativo más un número positivo. ¿De acuerdo? Tienen que tener que decir... Cuando yo hago un negativo, le agrego un positivo, me voy a mover hacia los positivos. Si hago un negativo, le agrego otro negativo, me voy a mover. Pero cuando yo agrego un negativo, siempre me voy a mover hacia los negativos. Y cuando agrego un positivo, hacia los positivos. Menos 2, dicen. Ya, muy bien. El número, la letra C. 2.300 más 4.100. ¿Cuánto es? 6.400. ¿Me dicen acá? ¿Positivo, cierto, o negativo? ¿Positivo? No, positivo. Más 6.400. Ya, L. Menos 343 más 4.350. 4.700. Positivo. Dice acá el perdón. ¿Cuánto? 4.007. Positivo. Muy bien. El resto ahí lo completan ustedes. Después me dice verdadero o falso. Dice, la primera dice, la suma de cuatro números positivos es siempre positiva. Chicos, sí, dice la vero. La Dafne también, la María Fernanda. Bien, chiquilla. Fernando. Javier. Ya, la suma entre cero y un número positivo es cero. Si ya un número positivo le sumo cero es cero. Es falso, dice el Javier. No, dice. Muy bien, Javier. ¿La suma de tres números negativos es siempre negativa? ¿Verdadero? Dicen acá. Muy bien. ¿La suma entre un número negativo y un número positivo puede ser cero? ¿Verdadero también? Muy bien, chiquilla. Todos unos máster. Ahora, entre la página 11 y 12 tenemos los siguientes ejercicios. Nosotros ayer vimos las propiedades. ¿Sí? Entonces aquí me está pidiendo que yo identifique qué propiedades son las que aparecen acá. La primera, ¿qué propiedad es? P más Q es igual a Q más P. Conmutativa, dice el Fernando. Ah, ¿y cuál? Oh, chuta. Apreté el grande. ¿Y un ejemplo de eso? ¿Un ejemplo, chicos, de la propiedad conmutativa? Intenten usar números positivos y números negativos. ¿Ya? ¿Ya? Uno más dos, igual dos más uno. Bien. ¿Y si usamos números positivos y negativos? Un ejemplo, ¿a quién se le ocurre? ¿De la propiedad conmutativa? Vamos, chiquillos, que tenemos que avanzar para hacer el juicio. Ya nos quedan 15 minutos. Ya no nos queda tiempo, Bubuers. Aquí el Fernando puso menos uno más menos dos es igual a menos dos más menos uno. Y la Vero puso menos tres más tres. Menos tres más menos tres. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir el del Fernando? Menos uno más menos dos igual a menos dos más menos uno. Muy bien, Fernando. ¿Ya la otra propiedad, cuál es? La bajita, chiquillos, la de la B. Está usando paréntesis. ¿Cuál es? Si usa paréntesis. Asociativa, dicen. Muy bien. ¿Y la última, cuál es? La última. La última. De. Clausura, dicen. Hay un cero ahí. Y otros dicen elemento neutro. Muy bien. Elemento neutro. Ya. Ahí ustedes después hacen un ejemplo. Dice, escriben en el recuadro el resultado que se obtiene al sumar los números de cada cosita. Entonces, vamos a sumar siete. Vamos a ponerlos aquí y después ustedes, porque sé quién para el otro. Menos siete más cinco más doce. Más menos uno. Más menos seis. Ahí. Más menos once. ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿Chicos? Sí. Dicen que sí. Dicen que sí. ¿Cómo? Ya. En las, en la dos, en la, yo les puse aquí como se hace después, ustedes hacen el ejemplo en pro del tiempo, ¿ya? En la número seis, me dice que tengo que resolver los siguientes problemas. Y esos son iguales a los que vimos antes con el delfín. Dice, un buzo está a doce, a doce metros bajo el mar. Si sube tres metros, estarás sobre o bajo el mar, ¿cuál será su posición? ¿Se entiende? Lato. El buzo, si está bajo, doce metros bajo el mar, ¿cómo se dicen enteros? ¿Cómo expresan menos doce, chicos? O sea, perdón. Sopló la profe. Después dice, sube tres metros, más tres, y me pregunta si está sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, y en qué lugar está. Entonces, yo tengo que hacer la adición de esto. Tengo que sumar menos doce, más tres, y ver cuánto me da el resultado y después respondo a las preguntas. ¿Se entiende cómo se tienen que hacer los dos problemas? Me pareció al otro que habían hecho, me da la rinita, chiquillos. Y dieron hasta el resultado, así que al parecer sí. Sí. Ya. Y en el número siete, a mí me pide que tengo esta estrellita de puntas. Ya, y lo que me dice la estrella mágica, dice que voy sumando, la suma de tres números de cada segmento debe ser cero. Si te animas a completarlos, estos números te van a ayudar. Y aquí me están dando números. Entonces, si te dan cuenta, cada cosita me tiene que dar cero. Aquí. Entonces, por ejemplo, tengo acá este. Tengo menos nueve, diez, y menos tres. ¿Me va a dar cero? Si lo sumo. ¿Qué número me da? Menos dos. Ya, muy bien. Después tengo, no me da cero. Pero acá, por ejemplo, no tengo un espacio. Y me dice que me tiene que dar cero. Pero si tengo menos tres, menos cinco. ¿Qué número le puedo sumar para que me dé cero? Más dos dice. Más dos. Sí. Están diciendo más dos. Menos tres, más menos cinco. ¿Cuánto es? Chicos, recuerden eso. Ajá. Es menos ocho, ¿cierto? Y quiero llegar a cero. ¿Cuánto es? ¿La tengo que sumar para que sea cero? Más ocho. Bien, bien. Ya, muy bien. ¿Se entiende? ¿Quién aclaro lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Quién aclaro, chicos? Después de que hagan sus actividades, recuerda que tienen que escribir en el cuaderno lo siguiente. Que está acá. Resuelve considerando los contenidos vistos y luego explica tu procedimiento. O sea, tengo que hacer estas dos sumas y decir cómo las hice. ¿Qué fui haciendo, los pasos y todo eso? Dice, ¿cuál es la importancia de estos contenidos en nuestra vida cotidiana? Ahí ustedes se pueden apoyar con los problemas porque ahí nos muestran varias situaciones de la vida cotidiana. ¿Cuáles de estos temas te gustaría profundizar? ¿Y qué estrategias usaste para resolver las adiciones? ¿Y por qué escogiste esas? Eso quiere decir, si usaste la recta numérica o del valor absoluto o sumaste normal. ¿Se entiende? Escriben qué aprendieron hoy y qué me falta por aprender. Y ahora vamos a ir a nuestro cuisi rápidamente. ¿Tienen sus tarjetitas que les pedimos ayer o no? Las tarjetitas. ¿Para que prendan su cámara? Acuérdense, tienen que prender la cámara. Vamos a empezar. Número uno, ¿cuánto es 16 por 3 menos 18 más 6? No veo ninguna cámara encendida. No. No, la pura tía Caro y a la tía Vinca. Están todos dormidos. ¿Enciendan sus cámaras? Están impresentables para ese chiquillo. Ya, vamos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuatro, dice el Javier? La cuatro. La cuatro. Ah, ya. ¿Alguien más? También lo pueden decir por chat. Las tarjetas, chiquillos, son tarjetitas con las que tengan ABC o un 234 para ver la alternativa. Y la cuatro. Chiquillos, nos queda muy poco tiempo. Voy a apretar la que dijo el Javier. Sí, el Javier. Muy bien, Javier. Y vamos, súper bien en el tiempo y de repente como que no... En la adición de números enteros y dos números tienen el mismo signo. ¿Qué pasa? Se restan y se mantiene el signo. Se restan y se cambia el signo. Se suman y se mantiene el signo. Se suman y se cambia el signo. ¿Cuál es la alternativa? Se suman y se cambia el signo. 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 ¿Cuál es la alternativa? Tres van diciendo el ojito. Muy bien. ¿Cuánto es 9 por 9 menos 15 más 4 por 7? ¿Cuánto es el segundo número? Y sí, ahora no aparece. 94. La B dice la Dafne, la 2 dice la Vero también. Muy bien. Dice, miren acá el dibujo. En la edición de los números enteros, dice, si dos números tienen distintos signos, ¿qué sucede? Se suman y el signo es selección, se restan y el signo es selección. No está presente la respuesta, se restan y queda con el signo del mayor valor absoluto. Perdón, no sé qué me dio a tosar. ¿Van diciendo? Muy bien, muy bien. Me gusta porque las de contenido de la clase van mejor. Dice, si debo 120.000 pesos y tengo tres billetes de 20.000 y cheques de 73.450, ¿alcanzo a pagar mi deuda? ¿Me sobra o me falta dinero? Vamos, chiquillos, rápido. Rápido que nos van a votar de la sala. La 4. No sé si es de la respuesta anterior. ¿Dijeron la 4? La 3. La 3. ¿La 3? La 3. Muy bien. Queremos jugar. 6. Hallar el resultado de menos 12 más 15. ¿Cuánto es menos 12 más 15? Más 3. Más 3. Dicen acá, chicos, más 3. Más 3. Muy bien. Ayer el resultado de menos 43 menos 56. La regala esta. Menos 99. Ayer el resultado de más 14 más menos 20. Menos 6 dice acá el Fernando. Muy bien, Fernando. ¿Cuánto es? Mil dividido en 20 más 3 por 7 menos 5. Aquí se demoran más, parece. Vamos, chiquillos. Ya después. Ayer el resultado de menos 43 más 37 más 21. 13 dice la Dapne. Más 13. ¿Y de Mártires? Muy bien. Alcanzamos. Alcanzamos. Chiquillos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Yo siento que estuvo buena. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Te os gustó? Oigan, la próxima semana vamos a hacer geometría. ¿Ya? ¿Las dos clases? Lo de tu clase, por favor. ¿Ah? ¿Me das el número de esta clase? La 12. Ya. La próxima semana vamos a hacer... Ah, ¿cómo se llama el gatito? Se llama Goclick. Se lo voy a escribir aquí antes de irnos. Amo el gato yo. Ese es mi sello, por favor. Mis gatos son mi sello. ¿Ya? La vero. Ya, mis niños bellos, descansen este fin de semana. Pónganse al día. Estaré esperando sus trabajos igual. Ah, no se hagan los loquillos. Cuídense mucho. A las tías también. Nos vemos el martes. ¿Ya?